Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Universo Literario, sean bienvenidos después de muchas, muchas lunas. Como ven en el título del video, Nueva Cuentas, les tenemos otro video temático de un tópico que la verdad a mí me súper encanta, que es la relación del anime y la literatura o el mundo de los libros. Y que este video se puede tomar como el punto de partida de otro video, vaya la redundancia, que realicé hace cuatro años, de hecho fueron de los primeros videos que subí para este canal, en el cual refería algunos títulos que yo vi durante mi niñez, algunas adaptaciones de grandes clásicos de la literatura al anime y que dije a mí mismo, pues yo creo que es necesario tener un punto de partida, un punto de referencia y sobre todo de visibilizar que México tiene ya su buen historial de anime, es decir, hemos estado en contacto con el anime desde mucho tiempo, antes de Saint Seiya, antes de Dragon Ball y sobre todo que ya inconscientemente estábamos en contacto con el mundo de los libros y sobre todo con los grandes clásicos de la literatura. Así que sin más preámbulos, hoy les vamos a hablar del World Master Theater o el Teatro de las Grandes Obras o como se pronuncia en japonés, espero no equivocar, que el Sekai, Meshia Kugeki-yo, que es básicamente este proyecto en el cual varias casas de animación y junto con el Ministerio de Educación japonés trataron de realizar una estrategia de acercar los clásicos de la literatura al público infantil. ¿Y por qué medio y qué mejor medio? Pues por medio del anime. Lo más interesante de todo esto es que las adaptaciones que se realizaron de 1975 al 2009, 2010 aproximadamente con la última adaptación que se realizó de este proyecto que fueron Los Miserables respetaron completamente el argumento original. Obviamente hay algunos que con tal o con la intención de tratar de hacer más entendible la trama y sobre todo tratando de explicar el contexto político y social de la obra en sí y hacerlo más digerible a los niños japoneses se tomaron pequeñas libertades. Alrededor de 23 a 25 adaptaciones fueron presentadas en este formato. Grandes títulos como Mujercitas de Louisa May Atwood, Las Aventuras de Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, Papá a Piernas Largas de Jane Wester, El Jardín Secreto de Francis Huston Burnett, nos deleitaron, nos deleitaron sobre todo a varios países de aquí de América Latina que en la década de los 70s, 80s, 90s, los que fuimos niños en esas épocas, en esas décadas, tuvimos nuestros acercamientos tanto con el mundo de la literatura, pero también fueron nuestros inicios en el anime. Así que cuéntame aquí abajito en la cajita de la descripción de cuáles animes de acuerdo, qué animes, qué adaptación al anime de algún clásico de la literatura, tú recuerdas y que hizo tu infancia feliz como me la hizo a mí y a muchos niños mexicanos que fuimos en la década de los 90s muy felices gracias a este proyecto. Así que no me queda más sin decirles, den manita arriba, sus servidores se retroalimentan de sus comentarios y nos vemos en el siguiente videoblog o en la siguiente video reseña. ¡Nos vemos!